Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de la alma Una ropita hoy, no te caería mal Y que tus besos se anidaron en mí Estoy contento Señores, bienvenidos, buenas noches Gracias por acompañarnos en esta Que es su casa, el late night Me gusta, de noche Espérate, hoy no hay saquito ¿Qué pasó? Dime Déjenme expresarme Lo que pasa es que Lo que va a pasar en la terraza, en el jacuzzi De esta casa, amerita Que yo tenga esta pinta de temprano Pero un tranquilo que sea Ponte ropa, vamos a salir No salgo de mi casa hoy, señores O sea, cuando ustedes sepan la invitada que yo tengo O sea, yo no puedo salir de aquí hoy ¿A quién tú vas a traer hoy? No, no ella ni era la exclusiva No, no, no Se puede soñar Ahora, yo le pregunto a ustedes ¿Ustedes están dudando de mí? Sí O sea, yo no tengo el power para traer algo espectacular Ah, entonces ustedes no me creen Envidiosos e ingratos Papel y lápiz Que comenzó la escuelita Yo les voy a enseñar Por donde se le mete el agua al coco Ustedes ahora Porque este penthouse En el jacuzzi En Hable en las Burbujas Se privilegia hoy Porque ella le va a dar luz A esta casa Voy a llamar Para que ustedes vean Está sonando Hola, Luz, mi amor Hola, niño, ¿y tú? ¿Para dónde tú vienes, mi vida? ¿Yo lista ya para salir para tu casa? Luz, para que el jacuzzi te esté mejor Tráete una champañita Para que nos la tomemos ahí No, tranquilo, mira Yo me paro por ahí Y te llevo una champañita, ¿te parece? Ah, bien Espérame, listo para el jacuzzi Ah, bien, mi amor Un besito Nos vemos ahora, Luz Sí Está bien, ok Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Mueran de envidia Esta noche En Hable en las Burbujas Mi hermana Luz García Así que A partir de ahora Usted va a ver todo el programa Desde allá arriba Desde la terraza Yo voy a subir Y cuando regresemos Ya Luz García va a estar conmigo En el jacuzzi Vamos Sí, bien, rico Vamos para arriba Vamos para arriba, muchachos Vamos, mucha gente Ustedes dijeron que se querían el bebé Tienen la noche libre Nos vemos Habla bonita, jóvenes Bye, bye Gracias Quizás el público Es solo la parte bonita Y tú Tú lo sabes Y yo Y creo que lo he dicho En otras oportunidades Hasta Sí, sí, sí Sí